Todos los recursos que se generen el próximo domingo del PZ Cosfet 2015 serán donados a la Fundación en Pérez Celedón. La actividad será en Plaza Monte General y el costo de la entrada es de 2.000 colones. Precisamente en la entrada principal estará personal de la Fundación de Cuidado Paliativo Pediático del Cantón Generaleño, pues los organizadores, la comunidad Fullmetal, no tocará nada de los recursos. En la organización están muy complacidos porque los tomarán en cuenta. A nosotros, pues súper agradecidos porque ellos decidieron este año donarlo a la Fundación de Cuidado Paliativo, que es tan importante, digamos, para poder sostener tanto las instalaciones como todo lo que es el apoyo a los pacientes, en lo que es la alimentación, compra de medicamentos, visita domiciliar, compra de equipo médico, todo lo demás. Entonces, agradecerles muchísimo de verdad a ellos por tomar la iniciativa. Indican que además que todos los recursos serán bien utilizados en el Centro de Uno Doctor a Costa Rúa. Llegaron aquí al albergue y nos dijeron este año que queremos darle beneficio a la Fundación con este evento y prácticamente ellos han echado a andar todo. Nosotros les ayudamos con oficios o cuestiones así, pero ellos se han encargado a toda la organización. Cabe indicar que este centro nació en Pérez Celedón en el 2007 con el objetivo de descentralizar los servicios y así facilitar a todas las familias de la región brunca de todos aquellos escenarios de intervención que proporcionen con el mismo fin. Asimismo, de brindar calidad de vida a los pacientes pediáticos que necesitan de cuidado paliativo. La intención es ofrecer a los niños, niñas y adolescentes en condición de vida limitada o terminal una atención integral y continua, basada en los principios fisiológicos y prácticos de los cuidados paliativos. ¡Gracias!